¿El foco principal del conflicto? Pues ya lo saben ustedes. Digo que ha generado controversia esta destitución porque los sindicatos policiales creen que no debe pagar el pato solo este señor. E incluso la oposición pedía que podía ampliarse el número de destituidos. Algún sindicato policial, el SUB concretamente, pide incluso la dimisión del propio director general de la policía. Miguel Ángel Fernández es el portador del sindicato unificado de policía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, dígame usted, ¿por qué están en contra de lo que ha anunciado el director general de la policía? Si hubo fallos de coordinación, si hubo fallos de comunicación, que ustedes los sindicatos lo han reconocido, ¿era justo esta destitución o no? Era justo esta destitución simple y cuando se hubiesen dado otras destituciones. El jefe destituido, es verdad que mandaba la primera unidad de intervención de policía de Madrid, pero en la calle ese día, el día 22, estaban presentes el jefe de todas las UIPES de España y estaba el comisario general de seguridad ciudadana. Que no era su lugar, estaba a la pie de manifestación, pero ahí estaba. El cuerpo nacional de policía es un cuerpo jerarquizado y cuando está el máximo responsable de seguridad ciudadana en la calle, es el que tiene que tomar las decisiones. Entonces, las equivocaciones, como máximo responsable, tienen que ser del comisario general de seguridad ciudadana. Él es el máximo responsable en ese momento. Y si no, que no hubiese estado en la calle. O sea que... ¿Y por qué piden ustedes también la destitución? Vamos, el cese en este caso del director general de la policía. Porque entendemos que no toma las responsabilidades que tenía que tomar los ceses que nosotros pedimos. El director general de la policía ha nombrado a dedo, por libre designación, lógicamente, ha decidido que el comisario general de seguridad ciudadana sea ese y no otra persona. Un comisario general de seguridad ciudadana que de orden público sabe poco. Y a mí me consta que sabe poco porque he estado en reuniones con él y efectivamente de unidad de intervención policial sabe poco. Su misión debería haber sido estar en el centro de coordinación. En ningún caso estar a pie de manifestación. Pero ya que está a pie de manifestación, tiene que tomar decisiones. No se puede estar a pie de manifestación para decir que bien... ¿Y en qué cree usted que se equivocaron esos mandos? ¿No darle mangancha a sus compañeros? No, no, mangancha no. Lo que digo mangancha es actúen. Actúen porque están ustedes... En fin, hay una situación incluso de peligro. Algunos, bueno, ya vimos, le rompieron el casco y le abrieron la cabeza. Sí, efectivamente. El dispositivo estuvo mal planificado desde el principio. O sea, previo al dispositivo hubo una reunión a los mandos intermedios donde se les dijo que había que aguantar porque había informadores de la OCE. Entonces, sin saber si una manifestación va a ser pacífica o va a ser violenta, no se puede dar en esas órdenes. Eso para empezar. Lo segundo, se limitó la utilización de medios de disolución de manifestaciones, limitando la utilización de pelotas de goma en ciertos subgrupos operativos. Y tendría que haberse empleado más. Y estaban... No es que se tuviese que haber empleado más, sino que en vez de salir con unas ciertas bocachas, la bocacha es el adaptador que se pone a la escopeta para poder lanzar las bolas, las pelotas de goma, pues se salió con menos de las que marca la norma, ¿no? Entonces, se limita la utilización de pelotas de goma. Y después, lo fundamental es la decisión o la no decisión de ir en apoyo de los compañeros que están sufriendo una lluvia de piedras. Y que ahí tienen que haber sido ágiles desde el punto de vista de las decisiones para que se hubiera acudido en auxilio y socorro de esas personas. Efectivamente. Cualquier persona pasa por su mente que una... Cualquier persona, aunque sea policías o no sean policías, si se pone en peligro su vida de integridad física, hay que ir a ayudarla, ¿no? Eso es así de claro. Bueno, pues en ese caso no se tomó la decisión correcta. Bueno, hemos visto a Cosido, hay imágenes de Cosido, como ha mostrado un... Creo que un casco... Perdón, sí, un casco roto de uno de los policías antidisturbios agredidos. También un escudo, como quedó. Ahora vamos a oír lo que ha dicho sobre el carácter violento de los grupos que intervieron. Algunos ligados a Batasuna, a la antigua Batasuna, Sortu. Otros ligados, por ejemplo, a estas... No recuerdo ahora la denominación, pero son de Castilla y León, querido Antonio... Izquierda Castellana. Izquierda Castellana, ¿verdad? También ligados a Batasuna, a la Anteta, etcétera, etcétera. Siempre... Grupo muy peligroso. Grupo muy peligroso. Habla también de los llamados bucaneros. Estos que... Algunos, no todos los bucaneros, pero en fin, grupo que apoya al rayo vallecano, pero que tienen fama de ser bastante violentos y sobre todo que utilizan de forma muy coordinada todo este tipo de manifestaciones para luego degenerar en violencia. Oímos al señor director general...